Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Hola que tal, tu como estas? Dime si eres feliz, porque yo ya me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal, tu como estas? Dime si eres feliz, porque yo ya me rendí Vuelve pronto baby Cuanto te quiero, cuanto te extraño, me desespero Vuelve a mi lado, cuanto te quiero, cuanto te extraño mi amor No te imaginas lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Y eso Así es Un, dos, tres, va Así es Hace un par de fechas, no se donde estas Te llamo por teléfono, no me contestas Me dejaste tirado y no hablamos nunca mas Es obvio, todavía no te dejo de amar Pero yo te voy a superar Te juro que por bueno vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Así es Hace un par de fechas, no se donde estas Te llamo por teléfono, no me contestas Me dejaste tirado y no hablamos nunca mas Es obvio, todavía no te dejo de amar Pero yo te voy a superar Te juro que por bueno vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Gracias.